Sí, me gustó. Buen chiste, Sonic. Niño, silencio. Tú no viniste a la clase pasada y no se... Niño, silencio, si no quieren que use mi regla. Perfecto. Regresemos al tema llamado... ¿Cómo las matemáticas afectan saludablemente la salud de los alumnos? Por un momento, imaginen que... ¿Qué fue eso, Maestro Baldi? Pregunta solo de matemáticas, Bob. Ay, no. No se preocupen. Voy a revisar de dónde viene ese ruido... ...y enseguida regreso para hacer un examen. ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no, 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 no! ¡Silencio! No hay nadie allá afuera. Seguramente fue Bulli molestando al director otra vez. Bueno, pasemos al examen. ¡Santas matemáticas! ¿Dónde están mis alumnos? Seguramente se escaparon, malditos cobardes. Suficiente. Voy a... ¿Pero qué es eso? Saludos, Maestro Baldi. Tal vez no me recuerda, pero yo a usted sí y muy bien. Me acuerdo de sus clases de matemáticas con las que me atormentaba. Me acuerdo de los exámenes que hacía donde el último problema que ponía siempre era imposible de resolver. Lo hacía a propósito para castigar a sus alumnos con su vieja regla. Usted es un psicópata, no un maestro. Y me alegra decirle que crió a un niño igual a usted. Secuestré a todos sus alumnos para acabar con sus clases de matemáticas de una vez por todas. Atentamente, Jason Borges. No puede ser. No me sé la respuesta. Pero qué estúpido eres. ¿Cómo no puedes saber cuál es la raíz cuadrada de 100? Es que nunca vimos ese tema. Dile eso a mi regla, maldito burro. Esta es la venganza de Jason. Nadie le va a poner una mano encima a mis alumnos a menos que sea yo. Espera, voy por ti, Jason Borges. No tiene que ir a ningún lado porque ya estoy aquí. Extrañé su bonita cara redondita, Maestro Baldi. ¿Cómo te atreves? Director, por favor, ayúdeme. Pero qué cobarde maestro. Además, ya me ocupé de todo el personal de esta escuela, dejándolo a usted para el último. Usted va a ser mi postre, maldito anciano. Veamos cómo esta bolsita le queda en esa cabecita suya. Me voy a vengar. ¿Dónde estoy? Maestro Baldi, ¿es usted? ¿Recreo? Me da gusto saber que está vivo. Estoy solito aquí y no hay nadie con quien jugar. ¡Hay que jugar! Pero, ¿cómo quieres que juguemos? Estamos en cuartos diferentes. ¡Juguemos con las palabras! ¡Ay, no! ¡Viene para acá! Maestro Baldi, ¿tiene que...? ¡Cállate, recreo! ¡Pero quiero jugar! ¡Es que Bob no quiere jugar conmigo! ¡Cierra la boca o nos va a matar a todos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! Tengo una nariz muy hermosa como para morir ahora. Relájate, apenas estoy ensayando para el show de verdad Una motosierra es demasiado aburrida ¿Quieres jugar? ¡Ay, cállate, maldita mocosa! Oh, sí, vamos a jugar Exactamente como jugábamos cuando era la hora del recreo ¿Sabes de lo que hablo, Baldi? ¿Hablas del hockey? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver con el hockey? No sé, pero siempre estás usando esta máscara de hockey Nunca me entendiste Llevo esta máscara para ocultar mi deformación Te dije que los demás siempre me molestaban en el recreo Y no podía descansar Jason, sé cómo te sientes, pero escucha Tú no sabes nada No eres mejor que esos buleadores en los pasillos Ahora espere aquí, maestro Se acabaron las matemáticas Puede que sea un profesor horrible Pero por el bien de las matemáticas Tenemos que salir de aquí Necesito salvar a los alumnos Se está acabando el tiempo Hay que apurarnos A lo mejor encuentre algo útil en estas cajas Nada mal Me la voy a llevar, pero... ¡Cierto! También hay una motosierra ¿Qué está mejor? ¿Un hacha o una motosierra? Creo que mejor me llevo el hacha Porque no puedo llevarme yo solo la motosierra Pero tengo que destruirla para que Jason tampoco la use ¡Muy bien hecho! Nunca pensé que iba a ser así de fácil Parece que estas cajas contienen todo su magnífico arsenal ¡Ay no! ¡No hay balas! ¡Ay me muero de hambre! ¿Y si me como esa hamburguesa? A lo mejor la guardo para él Y se la iba a comer después Igual y está sabrosa ¡Qué asco! Ok, entonces manos a la obra ¿Maestro Baldi? ¡Ay! Pensé que ya estaba muerto Oye, ¿quién está ahí? ¡Estoy armado! ¡Soy yo, Bob! ¡No dispare! Bob, eres tú ¿Dónde estás? Estoy aquí Escondido de Jason en la oscuridad Es que hizo mucho ruido, maestro Tenemos que salvar rápido a todos Y salir de aquí ¡No! De eso estaba hablando Toma esto, Bob Vamos a pelear con él La verdad es que mi escopeta no está cargada Tenemos que encontrar municiones lo más rápido posible ¡Corran! Ah, lo perdimos ¿Dónde estamos? No puedo ver nada Tenemos que prender la luz Ah Ah, creo que ya vi de dónde ¡Ay! Esa es mi nariz Ay, perdón Ya lo encontré Esa es mi colita, maestro Baldi Aquí está el interruptor Parece que no somos los únicos que se escaparon Bueno, a Jason en serio le urge una clase de cómo hacer nudos Suelta el arma, Baldi Y tú deja caer el hacha en el suelo, jovencito ¡Rápido! Y ahora ustedes Se ganaron ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Me gasté todas mis balas en ustedes y en los mocosos de su escuela! ¡Es momento de usar el hacha! Tenemos que abrir todas las puertas y rescatar a los alumnos Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con Jason? Aún no he pensado en eso Ya voy por ustedes, par de idiotas Mejor ni intenten correr Tenemos que encontrar a Sonic y salir corriendo de aquí Pero ya buscamos en todos los salones y no está en ningún lugar Tristemente tuvieron un horrible final y murieron cruelmente Voy a acabar con todos ustedes Ay, no me siento nada bien Creo que voy a... ¡Qué asco! Eres un... Ay, creo que la hamburguesa que me encontré en la caja No estaba muy fresca y buena como parecía Bueno, maestro Baldi De seguro es la pelea más épica de todas las caricaturas del mundo Oye, ya deja de burlarte Esto le pasa a cualquiera No se preocupe, maestro Baldi Lo que pasa en el sótano de Jason se queda en el sótano de Jason Así que cálmese Ay, váyanse al diablo Tenemos que salvar a Sonic y nada más se están burlando de mí Hola, chicos Le dije a la policía que viniera Oye, Sonic Todos te estábamos buscando ¿Dónde estabas? Moví la silla a una súper velocidad Se rompieron las cuerdas Y corrí desde el sótano a buscar a alguien que me ayudara Nunca me imaginé que lo derrotarían ¡Qué malos son! ¿Cómo le hicieron para noquearlo? Bueno, fue muy simple Simple Porque solo le metimos un buen susto Y por eso se desmayó Ay, pero no aguanta nada Bueno, ya tenemos que irnos de aquí, señores Sí Quiero jugar con alguien al menos Ya ve, director Soy muy miserable Ni siquiera me dieron la oportunidad de vengarme Mira, Jason Quería ofrecerte una disculpa por causarte tanto dolor Ya lo conoces Baldi pierde muy rápido los estribos Y comienza a darles nalgadas a los niños Con su regla Pero Eso no significa que tú tengas que rebajarte a su nivel Con tu ira y queriéndote vengar Si vienes a alterar nuestra escuela No va a cambiar en nada Tus miedos volverán a tu mente Eso no me importa, director Al final voy a acabar en prisión Acabo de hablar con la policía, Jason ¿Qué le dijeron? En lugar de ir a la cárcel Serás sentenciado al trabajo correctivo Por medio de las matemáticas Ay, no Eso es peor Estoy jugando Eres libre No estamos enojados contigo Principalmente fue mi culpa Así que por favor, perdóname Oiga, director Creo que tendré que renunciar Estoy cansado de enseñar a los niños Hasta el grado de que no pude controlarme Perdí la calma Y empecé a lastimar a mis propios alumnos Bueno, en esta situación Todo el mundo tenemos la culpa Ni siquiera sé lo que está bien aquí ¿Y ustedes qué piensan, amigos? ¿Tenemos que castigar a Jason? ¿O dejar que Valdi renuncie a su trabajo? Pongan lo que piensan en los comentarios Les daré likes a los mejores Deja que los niños juzguen esto Este es el final de la historia de Jason ¿Quieren saber qué le pasará a él y a Valdi? No olviden apoyar el video Denle like Y activen la campanita de notificaciones ¡Nos vemos! ¡Bye!